El Palomo y la Paloma El Palomo y la Paloma se fueron, un día a la misa el Palomo Un día a la misa la Paloma, reza y reza y el Palomo Con risa y risa la Paloma, reza y reza y el Palomo Con risa y risa da la vuelta y vamos Si la Paloma quisiera hacer un, trato conmigo si la Paloma quisiera hacer un Trato conmigo que ella fuera mi mujer, que yo fuera su marido Que ella fuera mi mujer, que yo fuera su marido Da la vuelta y vámonos Palomita que haces ahí parada en esa ventana Esperando a mi Palomo que vendrá Por la mañana esperando a mi Palomo que vendrá Por la mañana da la vuelta y vámonos Dame tu mano Paloma para azul, mira tu nido Dame tu mano Paloma para azul, mira tu nido Anoche dormiste sola orador, miras conmigo anoche Dormiste sola orador, miras conmigo da la vuelta y vámonos El amor y el interés se fueron, al campo un día El amor y el interés se fueron, al campo un día Tuvo más el interés que el amor que le tenía Tuvo más el interés que el amor que le tenía Da la vuelta y vámonos Dormiste sola orador, miras conmigo Tuvo más el interés que el amor que le tenía Tuvo más el interés que el amor que le tenía